Tu amor no cambio por el mundo, no cambio gracias a la paz Que me regalas al segundo, cuando me besas sin parar Cuando despierto de mañana, cambio las flores del jarrón Por brisa fresca en la montaña Donde guardamos nuestro amor Es verdad, la vida me hace trampas En mis sueños siempre soy Es verdad, como en las películas románticas Princesa tú, princesa yo Es verdad, la vida me hace trampas En mis sueños siempre soy Es verdad, como en las películas románticas Princesa tú, princesa yo Es verdad, la vida me haceimar It's verdad, la vida me hace止 Gracias por ver el video.